El sol de Hermosillo, Sonora, un hombre asesinó a su propia madre y posteriormente se quitó la vida esta mañana en la colonia Luis Encinas. Foto, el sol de Hermosillo El Fatal Hecho se registró poco después de las 11 y 10 horas, en un domicilio ubicado en Quinta de Periférico. Al parecer Alejo, de aproximadamente 35 años, tuvo una discusión con su madre Marta, de 73 años, después habría tomado un arma punzocortante para atacar a la mujer mayor hasta privarla de la vida. Vecinos de la familia escucharon gritos provenientes de la vivienda y dieron aviso a las autoridades. A la llegada de policías municipales descubrieron la trágica escena al interior de la casa, la señora Marta decapitada y Alejo suspendido con una cuerda, ya sin vida. Residentes de la colonia aseguran que Alejo sufría de esquizofrenia y sufría crisis cuando no tomaba su medicación, además señalaron que, doña Marta, como le llamaban, solía trabajar en algunas casas de la zona en labores de limpieza. Esta nota incluye información de UNI Radio Noticias en esta nota, Sonora Hermosillo Homicidio Suicidio Madre Arma Punzocortante Luis Encinas ¡Gracias! 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 Gracias.